Vamos a escuchar en este momento la explicación clara de Juan capítulo 17 versículo 3. ¿Quién es hermano el único Dios verdadero? El hermano Arley Bustamante de una manera clara nos lo explica. Escuchemos. Le repito el verso 3. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Nótese, después de la palabra eterna, ¿qué hay? ¿Qué sigue? Hay dos puntos. Los dos puntos en nuestro idioma significa que después de esos dos puntos le va a explicar cuál es la vida eterna. Eso es lo que le va a aplicar Jesús. Él dice, y esta es la vida eterna. Entonces, y nos deja, y ¿cuál es? ¿Cuál es? Por eso se ponen los dos puntos. Dios quiere decir que a partir de esos dos puntos, Jesús le va a decir cuál es la vida eterna. Entonces, Él contesta y dice, que te conozcan a ti. Le dice al Padre. Hasta ahí usted ve dos. El que está orando y el que le está escuchando. Que te conozcan a ti. Y el único Dios verdadero. No está diciendo que el único Dios verdadero es el Padre. No está orando al Padre. Dice, y a Jesucristo. La y aquí puede ser interpretada fácilmente como una conjunción. Es decir, una adición. Que aparte del Padre hay un Hijo. Y aparte de que el Padre es Jesucristo es diferente al Padre. Porque dice, y a Jesucristo. Así es. A quien has enviado para acabar de completar. Dice que lo envió. O sea que aquí, en el verso 3. Es la persona carnal. Como ese tipo. Del 192 después de Cristo. Y no me vuelva. No me presiona que le digo otra vez. Lo que se merece. Se imagina. Por el texto 3. Que hay un Padre. Que está escuchando a un Hijo. Que está orando. Porque dice, y a Jesucristo. Entonces. Si ve que Jesucristo es diferente al Padre. Vamos a mirar. Cuando Jesús dijo. Que te conozcan. A ti. ¿A quién le está diciendo? Al Padre. ¿Sí o no? Y dice que el Padre. Es el único. Dios verdadero. ¿Lo dijo o no? Y a Jesucristo. A quien has enviado. ¿Listo? Léase Jeremías 9.23. ¿Qué le dije? Léanlo. Repitan fuerte los textos hermano. ¿Qué le dije? Eso. Jeremías 9.23. A ver qué dice acá. A ver qué nos encontramos. A ver, a ver, a ver. Dice. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alávese en esto el que se hubiere de alabar. Así es. Está hablando Jehová. Está hablando Dios. A ver, ¿en qué debe sacar pecho? ¿En qué debe alabarse? Él dice. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. O sea que a Dios hay que entenderle. Y a la vez hay que conocerle. Vuelvas a Juan 17. Rápido, rápido. Háganle, hermano. Espero que se demora tanto. Juan 17. Vuelva ahí. Verso 3. Y esta es la vida eterna. Le va a explicar cómo es que se va a salvar. ¿Cómo es que se va a salvar la gente? ¿Cómo es que se va a salvar? ¿Cuál es la vida eterna? Después de dos puntos. Que te conozcan a ti. Al Padre. El único Dios verdadero. Hombre, si dice que único Dios verdadero es porque no puede haber otro verdadero. Cuando dice único es sólo en su especie. que no está acompañado, que no está acompañado, que no comparte con nadie. Único es único. No puede ser único y a la vez tres o dos o cinco. No puede ser único. Es único. Aleluya. Que no hay más. Y dice que el Padre, dice, es el único Dios verdadero. Pregunto. ¿Habrá otro Dios verdadero aparte del Padre, según Jesús? Le pregunto, hermano. Usted está ahí como... Según Jesús, ¿hay otro Dios verdadero aparte del Padre? Porque Él dijo que el único que te conozca. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Concuerdas con Jeremías 9, 23 y 24? A Dios hay que conocerlo. Yo no es que solamente cante coro. O sea, ay, 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 predique. Para andar con una vida en la mano. Yo soy cristiano y predique. Así es. No, no, no. Eso lo hace todo el mundo. Hasta el diablo predica. El diablo predica más que nosotros. Allá se fue al desierto. Y allá intentó tentar a Jesús. Y Él fue el que le mostró el Salmo 91 a Jesús. Escrito está. Así le dijo a Jesús. Échate abajo. Porque a Susán que le mandará que te guarde todos tus caminos. Y Jesús le respondió con la misma palabra. Sí, así dice. Pues también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Y la Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. No al diablo, sino a Jesús. Para que se comprobara que Él, sólo a Dios le sirven los ángeles. Alabanzas al nombre del Señor. Escuchen. Entonces. A ver, otra vez. ¿Quedamos de acuerdo en que el único Dios verdadero es el Padre? ¿Sí? Y que hay que conocerlo. Que la vida eterna es conocer al Padre. Eso es según la oración de Jesús. ¿Sí o no? Listo. Ábrase la Biblia primera de Juan capítulo 5. Ya un viejito. Ya, ya. Acuérdese que el episodio de la oración de Jesús quedó en el Evangelio según San Juan. Y este que estaba en ese entonces joven. Y ahora el viejito, ya viejito, ya viejito. Ya con toda la experiencia y la sabiduría del caso. Escribió en primera de Juan 5.20. ¿Encontraron sí o no? Díganme si lo encontraron. Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 20. Dijo el viejito. Pero sabemos. Que el Hijo de Dios ha venido. Sí, señor. Ah, el Hijo de Dios vino. Ve, y el papá. Ah, bueno, siga. Y nos ha dado. ¿Quién nos ha dado entendimiento? Aquí dice que es el Hijo de Dios. Dios, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Acuérdese que Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Y Juan dice, Jesús vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dijo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, o sea, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una explicación bastante clara, hermanos. La Biblia recalca que el único Dios verdadero es el Padre. A más nadie se le puede llamar el Dios verdadero. Solamente al Padre. Y si primera de Juan 5, 20, dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues, sencillamente Jesús es el Padre. Porque es que no hay dos dioses verdaderos, hermanos. No, es que Jesús también es Dios verdadero. Pero no, Señor. Jesús en su oración dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único. Y Él está orando al Padre. Así que si Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero, hay que creerle a Jesús. Yo le creo a Jesús y no le creo a las falsas doctrinas. Y Jesús es el Dios verdadero. Entonces, hermanos queridos, si Jesús es el Dios verdadero, es porque sencillamente Él es el Padre. Como dice Isaías 9, 6. Él es el Padre eterno. ¡Aleluya!